Bueno gente, seguimos entonces con las comparaciones entre intestino delgado e intestino grueso. Ahora nos toca entonces analizar diferencias entre intestino delgado, o sea, entre dodeno, yeyuno e ilion. En el video anterior lo que hicimos fue agarrar a un preparado de colon y justificar por qué era un preparado de colon. Para hacer eso tuvimos que descartar que sea duodeno, yeyuno, ilion, esófago, estómago y cualquier otra cosa. Así que les recomiendo mucho que vean ese video antes de ver este, porque ahí hacemos mucho hincapié en las principales diferencias en tubo digestivo. Que es lo que más cuesta, para mí es lo que más cuesta a los estudiantes. Porque incluso cuando uno empieza a leer un libro en la parte de tubo digestivo, de cualquier libro, les diría al 90%, les comienza hablando de generalidades, de similitudes del tubo digestivo. Incluso en mi mismo apunte. Porque sí, todas comparten una mucosa, una submucosa y una muscular externa. Y casi todas comparten una cerosa. Excepto, bueno, porciones proximales y distales del tubo digestivo. Pero el resto es todo muy parecido. Ahora, hay que ver las diferencias. Entonces, por ahí mucho confunden, yeyuno con ilion, ilion con colon. Entonces eso es lo que estamos viendo. En el video anterior, les vuelvo a repetir, diferenciamos colon. Ahora lo que vamos a hacer es diferenciar entre estos tres. Y antes que me olvide, como comentario fijo, yo siempre dejo en qué minuto comienzo a hablar de determinado tema. Así que si se quieren saltear, péguenle un vistazo. ¿Está? Vamos a empezar, gente. Vamos a empezar stalkeando el libro Ross de Histología. Este libro es como el patrimonio de la histología. O sea, yo creo que no hay facultad de medicina o de lo que sea. De odontología, de lo que sea. En la cual te digan, no, el Ross no puedes utilizar. Nah, eso no pasa, gente. No creo, ¿no? No creo. Pero yo creo que en España, en Cuba, en Chile, en donde sea, se utiliza este libro. Y sí, porque es de los más completos que hay. Así que bueno. También, por una cuestión de que vean, de que no me estoy inventando nada. Vamos a analizar primero acá, Duodeno, Yejuno y Ilion. También vamos a ver qué dice de Colo en el libro. Y después vamos, lo que vamos a hacer es, con preparados. Un preparado de Duodeno, un preparado de Yejuno y un preparado de Ilion. Y con eso terminamos el video. No sé cuánto durará, por eso les digo que chequen en el comentario fijo cuando empiezo a hablar de cada tema. Por si se quieren saltear y no se quieren comer todo este mambo. Bueno, empezamos entonces. Página 664. Ross de Histología Testo y Atlas, séptima edición. Bueno, hermoso libro, ¿eh? Hermoso, lo súper recomiendo. Bueno, en Duodeno, bueno, lo que vamos a encontrar en Duodeno es glándulas de Brunner. A ver gente, vamos a empezar primero por lo general. Como les acabo de contar, en todo lo que es tubo digestivo encontramos cuatro capas. Una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una adventicia o cerosa. Las porciones proximales y distales del tubo digestivo tienen adventicia. Y bueno, en el centro tenemos cerosa. Porciones proximales, por ejemplo, esófago tiene adventicia. Adventicia en dos tercios de su longitud. De su longitud, entonces, por eso. Pero bueno, después todo es cerosa. Ahora, para diferenciar Duodeno de Yeyuno de Ilion. El mejor consejo que les puedo dar es ver la submucosa. Primero la submucosa y después, si quieren, ven algunas características de la mucosa. Pero yo creo que con ver la submucosa es suficiente. Vemos, vamos a ver las imágenes que nos pone el libro, Ros de Histología, Duodeno. Y bueno, acá nos dice que tenemos una mucosa. Desde acá hasta acá es una mucosa. Desde acá hasta acá una submucosa. Y desde acá hasta, hasta más o menos, si hasta acá. Sería, sí, todo. Sería una muscular externa. Cerosa sería lo último, a ver si, acá lo muestro. Esta S sería de cerosa. Lo último, lo último, último, último. De tejido conectivo. O sea, lo último que no es músculo. Bueno. Acá nos muestra. Con V. Que estos son vellosidades. Claro, porque, o sea, si uno se pone a ver, uno puede decir que estos son, por la forma en que se disponen, por las evaginaciones que emite la mucosa, uno dice, ok, estos son vellosidades. Recordemos que intestino delgado tiene micro vellosidades. O sea, vellosidades micrométricas. Y eso están acá. Estarían acá en la luz. Perdón, viene en la superficie epitelial. Pero bueno, yo creo que eso lo va a mostrar ahora. MM. MM es muscular de la mucosa. Y bueno, a ver. BGI. Acá está. Gente, duodeno. ¿Cómo diferenciamos duodeno de yeyuno y de ilion? ¿Y por qué duodeno tiene esto? Todo esto son glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner, ahora vamos a verlas bien después en un preparado virtual. Vamos a ver sus características, cómo son sus células, porque acá no se ve bien la calidad de la imagen. Pero son glándulas tubuloacinosas mucosas. Tubuloacinosas mucosas. O sea, básicamente te estoy diciendo que son asinos mucosos y que es un tubo. Fíjense que esto que está con la letra D, lo que representa es justamente la desembocadura de estas glándulas de Brunner. Justo acá calzó el corte longitudinal y se ve, digamos, el conducto de las glándulas de Brunner. Pero todo esto que vemos acá en la submucosa, glándulas de Brunner. Y si hay glándulas de Brunner, es duodeno. Fin de la historia. Así que, sencillo dentro de todo. La glándula de Brunner entonces encontramos en la submucosa. Entre la muscular de la mucosa y el inicio de la muscular externa. Todo esto que ven acá, todo esto, son glándulas de Brunner. Ya lo vamos a ver con mejor detalle cuando veamos aduodeno por separado. Ok, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá evidentemente tenemos el epitelio. Acá tenemos la mucosa. Esto es mucosa, gente. Fíjense que acá tenemos el epitelio cilíndrico simple. Fíjense, este es el epitelio cilíndrico simple. Las células orientadas hacia la zona basal. Y un resto de citoplasma pical. Donde acá tendríamos las microvelocidades. Bueno, fíjense entonces como se continúa el epitelio cilíndrico simple. Con células caliciformes. Ven acá. Estas son células caliciformes. En intestino delgado vamos a encontrar menor cantidad de células caliciformes que en intestino grueso. Ok, entonces. Acá tenemos una vellosidad donde tenemos el epitelio. La lámina propia. LP, lámina propia. Que es tejido conectivo laxo, básicamente. Y bueno, acá nos muestra esto que aparece como IGI. Se refiere a las glándulas. Glándulas de Lieberkuhn. Estas son glándulas de Lieberkuhn. Que también hemos visto en el video anterior. De colon. Reitero, estaría bueno que vean ese antes que este. Porque ahí vemos bien las glándulas de Lieberkuhn. Y estas glándulas están compuestas por varias células. Las glándulas, los enterocitos, las células caliciformes. También habrán células de Panet. Células enteroendocrinas. Células M. Hay varios tipos celulares que conforman a las glándulas de Lieberkuhn. Que son todas estas. Ya vamos a ver mejor. Y bueno, esto es muscular de la mucosa. Eso significa que es el límite. De acá para acá tenemos mucosa. De acá para acá tenemos su mucosa. Y esto son las glándulas de Brunner. Que ya lo vamos a ver luego mejor. Vamos a yeyuno. Vamos directamente a las fotitos. Fíjense esto gente. Yeyuno lo que tiene son pliegues de Kerkrin. Bien, pero bien casi filiformes les diría. Fíjense la forma que tiene. Esto es clásico de Yeyuno. Como si fuesen así sub y bajas. En el video anterior yo les hacía así con el mouse. Así como sub y bajas. Bueno, a esto me quería referir. Por fin tengo acá para hacerlo. Los pliegues que mete la submucosa. Bueno, estos son las válvulas cognimentes. O famosos pliegues de Kerkrin. Ok. Acá lo pone como pliegues circulares. Es lo mismo. Y bueno. Todas estas serían las vellosidades. Lo que tiene Yeyuno es que la submucosa está vacía. Vacía me refiero a que no tenemos glándulas de Brunner. Y tampoco vamos a tener lo que sea placas de Peyer. Que si tenemos en Ilion. Así que la submucosa. Si no hay nada en la submucosa. Y tenemos células epiteliales. Células epiteliales. Con células calisiformes. Entonces ahí tenemos que sospechar. ¿Yeyuno o colon? Porque colon tampoco suele tener mucho en la submucosa. Ahora. Colon no tiene pliegues de Kerkrin. Yeyuno sí. ¿Estamos? Así que. Eso. Acá no vemos glándulas de Brunner. Ya lo vamos a ver en preparados. Bueno, acá nos muestra la muscular externa. Y bueno. No mucho más. No vemos ninguna cerosa. A lo sumo. Esta porción será cerosa. Pero. El libro no nos muestra mucho más. A ver. ¿Qué nos muestra acá? Bueno. Acá nos muestra amplificado. Lo que es. La mucosa. Acá vemos. El epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple. Se ve feo gente. Sí. Se ve feo. Pero ya lo vamos a ver mejor. Acá se ve mejor. Epitelio cilíndrico simple. Célula caliciforme. Célula caliciforme. Célula caliciforme. Estos puntitos. Azulcitos. Son los núcleos. Puntos vasófilos. Acá está todo el epitelio. Acá está todo el epitelio. Acá estaría entonces. La lámina propia. Y luego acá tenemos todo lo que son glándulas del Ibercum. Todo esto que aparece como GI. Que el libro te dice como glándulas intestinales. Bueno. Glándulas intestinales o glándulas del Ibercum. ¿Está? Todo esto que está. Bueno. L. L se refiere a vaso quilífero. Quilífero central. Esto es. Está en la teoría. Está en mi apunte también si lo tienen. Pero en cualquier libro lo van a ver. Incluso acá en el mismo ROS. A ver si lo dice acá. Sí. L vaso quilífero central. Sí. Esto es un. Lo único que es gente. Es un vaso linfático. Que está en la vellosidad. Que se ve en cada vellosidad. Acá esto sería un vaso quilífero. Otro vaso quilífero. Otro vaso quilífero. Y lo que hace básicamente es. Recibir linfa. En realidad lo que hace es reabsorber lípidos. Y después de eso se va a transformar en kilomicrones. Por eso. Quilífero. Porque. Lo que venga de ahí. Va a formar kilomicrones. El kilomicrón es una lipoproteína. Que. Se sintetiza en intestino delgado. Así que bueno. Por eso. Más que nada. Lo pueden recorrer de esa manera. Y ahí sí. Se ve. Increíblemente. Se ve. Bastante bien. Esto no lo vemos en colon. En colon. No tenemos. Un vaso quilífero central. Por lo menos. No lo he visto yo. Y bueno. Acá se ve. Fíjense. Lo único que tienen que hacer es. Ubicar. Una vellosidad. Y bueno. Un espacio así. Incluso. Incluso. Hasta. Tiene forma de cáliz. ¿Ven? Bueno. Es el quilífero central. Acá hay otro quilífero central. Y ya vamos a ir viendo en algún. Preparado. Acá nos delimita la muscular de la mucosa. Acá medio que se va perdiendo. Y bueno. Acá tenemos muscular externa. Que se va a dividir en una circular interna. Y una longitudinal externa. Y por último cerosa. A ver que tenemos acá. A la derecha. Imagen de la derecha. Seguimos en yuyuno. Bueno. Acá evidentemente. Claro. Acá lo que me hace es. Un recorte. Claro. Ya entendí. No estaba entendiendo la imagen. Esto. Esto. Es. Una vellosidad. Y esta es otra vellosidad. Acá tenemos. El epitelio cilíndrico simple. Con. El epitelio cilíndrico simple. Con células caliciformes. Y acá termina. El epitelio. Y esto que vemos acá. Que aparece con la letra SB. Son. Las microvellosidades. En forma de chapa estriada. Ok. Esto que aparece como. CG. Como GC. Es. Célula caliciforme. Entonces tenemos. El epitelio. Cilíndrico simple. Con células caliciformes. Y microvellosidades. En forma de chapa estriada. Ok. Acá lo que nos muestra es. Acá se cortó la imagen. Pero en realidad. Lo que nos muestra es. Esto. Esto es un. Un vaso quilífero. Y esto que da acá. La M. Creo que hace referencia. Si no me equivoco. A la M. Hace referencia. A una célula muscular lisa. Y acá. S. Hace referencia. A endotelio. Recordemos que un vaso linfático. Tiene un. Es endotelio. O sea. Cuando uno habla de endotelio. No habla solamente de. Arterias y venas. Habla también de. O sea. No habla solamente de vasos sanguíneos. También habla de vasos linfáticos. Así que. Si estamos viendo. Un vaso linfático. Estamos viendo. Que va a estar recubierto. Por un endotelio. ¿Está? Que es un epitelio. Plano simple. S. Vamos a comprobar. S. Sí. Célula endotelial. Bien. Entonces. Bueno. Eso nomás es lo que nos están mostrando. L. I. L. I. ¿A qué te referís? L. 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 A ver. Vamos a ver a qué se refiere L. Bueno. Linfocitos. Sí. Puede haber linfocitos. Tranquilamente. Puede haber. En el epitelio. Pero bueno. No le damos a dar bola a eso. Porque son particularidades. Muy. Muy. Muy pequeñas. Y que. No vienen mucho al caso. Esta gente. Lo que más quiero que se queden con I. L. 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 La luz, la superficie, es un muy poco aumento para poder distinguir algunas cuestiones, pero sí podemos decir que de acá hasta acá tenemos la mucosa, de acá hasta acá tenemos la submucosa, que es justamente lo que nos está marcando. Y fíjense que en la submucosa acá está la diferencia con ilion. Esto solamente lo tiene ilion y no lo tiene yeyuno y no lo tiene duodeno, que es esto que aparece acá, LN, que son las placas de Peyer. Todo esto que vemos acá es tejido linfático. Todo este tejido linfático son las famosas placas de Peyer, así de sencillo, que no lo vamos a encontrar en yeyuno ni en duodeno. Bueno, y acá tenemos la muscular externa, que esto sí que no varía prácticamente, circular interna y longitudinal externa. Así que bueno, a ver qué nos muestra acá. Bueno, fíjense, estamos viendo acá una... A ver, de acá, vamos a separarlo. De acá hasta acá tenemos mucosa. Dentro de la mucosa vamos a tener obviamente al epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. De hecho, la muscular de la mucosa estaría acá delimitando. Y bueno, como nos muestra acá, SM hace referencia a su mucosa hasta llegar a la muscular externa. Tenemos la muscular externa, dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Ok, bueno. Y nada, de acá la V nos muestra que son vellosidades. Es otra manera de... Es una manera de llamar a todo esto. Vellosidades. Por la forma en que se proyectan. Bueno. A ver, a ver, ¿qué tenemos a la derecha? A la derecha tenemos... A la derecha tenemos... A ver, esto... Esto es glándulas intestinales. Sí, glándulas de Lieberkuhn. Esto evidentemente... O sea, acá estaríamos en la luz. Y... M... O sea, todo esto debería ser... Si estas son las glándulas de Lieberkuhn. Esto es el tejido epitelial. Esto es... Lámina propia. Tejido conectivo al axo. M, M... Claro, acá lo que falta es la muscular de la mucosa. Acá debería estar la muscular de la mucosa. A ver... Espérenme que esto no lo... No lo chequé. ¿Qué se refiere con esto? Claro. Ubicación presunta de la muscular de la mucosa. Bueno, fíjense. O sea, esto me da mucha gracia. El Ross de Histología podía haber elegido cualquier... Fotografía, digamos. Cualquier imagen. Y eligió una donde ni ellos saben dónde está la muscular de la mucosa. Es bastante gracioso. Pero es verdad. ¿Dónde está la muscular de la mucosa acá? Todo parece lámina propia. Pero bueno. Está. Y bueno. Te ponen esta imagen recontra chiquita. Que bueno. La verdad que no. No. No se nota mucho. No se nota mucho. Y la verdad que... Bueno. Para terminar. Le pegamos un repaso entonces con colon. Que ya lo vimos en el video anterior. Pero vamos a volver a ver acá. Fíjense. Mucosa. Submucosa. Y muscular externa. Donde tenemos una circular interna. Y una longitudinal externa. Donde acá se condensan. Básicamente las fibras musculares de la externa. Y forman las teñas del colon. En el video anterior vimos las tres teñas del colon. Acá podemos ver una. ¿Ok? Entonces esto sí es muy pregunta de examen gente. Las teñas del colon. Y también les puede servir para diferenciar un preparado. Entre intestino grueso con intestino algado. Y bueno. Lo que les decía hoy al comienzo del video es que. Colon se caracteriza por presentar muchísimas células calisiformes. Ustedes tienen que pensar que por ahí va circulando. La materia fecal. Y hay que lubricarla. Entonces ¿qué hacen las células calisiformes? Y van a secretar la musina. Secretan moco. Justamente para la lubricación. Entonces. GI. Hace referencia a glándulas intestinales. O sea glándulas del Ibercum. Que son. Todos estos cúmulos de células. La LP hace referencia a la lámina propia. O sea el tejido conectivo laxo. Que vemos acá. Acá. Y bueno. Acá tenemos la muscular de la mucosa. Todo esto. Es muscular de la mucosa. Y por debajo obviamente vamos a tener su mucosa. En este caso se ve tejido adiposo. De ahí la A. A ver. Acá lo que hace es un recorte. Y nos amplifica. Claro. Fíjense. Epitelio cilíndrico simple. Con células calisiformes. Pero. No hay microvelocidades. Ok. Acá no hay microvelocidades. Acá no hay chapastreada. Y el asterisco nos muestra. Creo que. Sí. Nos muestra la luz. La luz. Digamos de. Del. De la lándula. Del Ibercum. Nos muestra la luz. Bueno. Y acá. Nada. Acá estamos viendo un. Un epitelio. Con mayor aumento. Células calisiformes. Y la lámina propia. Una. O sea. Acá vemos. El núcleo. De un enterocito. La célula calisiforme. Y. Nada. Simplemente eso. Nos muestra. El epitelio amplificado. Bueno. Después se mete en apéndice. Ok gente. Terminamos con esta primera parte. Analizando el libro. Ross de histología. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Ver preparado por preparado. Acá lo que hicimos fue. Vamos a hacer rapidísimo. Rapidísimo. Un resumen. Lo que hicimos todo este tiempo. Fue. Arrancar en duodeno. Y decir. Ok. En duodeno. Vamos a tener. Glándulas de Brunner. En la submucosa. Después. Lo que hicimos fue. En yeyuno. Que vamos a tener en la submucosa. Nada. Vamos a tener simplemente. Unas. Copadas. Unas muy buenas. Unas. Este. Unos muy buenos pliegues de Kerr cream. Eso. Y mientras que en ilion. Lo que vamos a tener. En la submucosa. Son placas de Pejer. Tejido linfoide. Y en colon. Lo que vamos a tener muchísimo. Es justamente. Células caliciformes. En la mucosa. En este caso. Ya tengo que ver mucosa. Porque la submucosa. No tiene nada llamativo. Entonces. Uno puede llegar a confundir. Con yeyuno. Pero fíjense. Que acá en colon. No tenemos. Pliegues de Kerr cream. Entonces. Eso es. Otra manera de diagnosticarlo. Además de que en colon. Suele. Predominar más. El tejido adiposo. Eso. No lo digo yo. Solamente. Lo dice el libro. Histología. Médicos bruscos. Lo leí hace un rato. Antes de hacer el video. Y bueno. Ahora sí. Cerramos este capítulo. Y pasamos. A analizar. Preparado por preparado. Así medio. Rápido. Que no sea tan largo. Bueno gente. El video se hizo más largo. De lo que pensé. Así que. Nada. Para el momento. En que estén viendo esto. Ya estará subido. El. Video comparativo. Entre. Lo que es. Un preparado de. Duodeno. Un preparado de yeyuno. Y un preparado de. Ilion. Y de paso. Bueno. Acá les cuento. Que. Cualquier cosa. La parte teórica. La pueden encontrar. En mi apunte de histología. Que lo escribí con mucho amor. Gente. Muchísimo amor. Es básicamente. Todo lo que estuvimos hablando. Y muchos tips. Y también. Cuestiones prácticas. Bueno. Entonces gente. Hablamos. En el próximo video. Si. Me quedo de largo. Hablamos.